Aplica este champú casero y fortalece los folículos pilosos del cuero cabelludo, activando el crecimiento del cabello y a la vez previniendo la caída del mismo. Favorece el crecimiento de una melena fuerte y elimina el frizz, con lo cual se verá unos rizos hermosos y definidos. Si estás sufriendo de caída del cabello o no te crece, entonces no dudes en probar este poderoso remedio. Pero antes de que se me olvide, quiero saber hasta dónde están llegando mis vídeos, para dejarte un saludo especial. Hoy el saludo es para Marisol Luna desde Nicaragua. Muchas gracias por ver nuestros vídeos. Para la preparación necesitaremos harina de fécula de maíz, o lo que es lo mismo maicena. La maicena suaviza y elimina el encrespamiento previniendo puntas abiertas. A continuación poner una cucharada de miel de abeja. La miel de abeja hidrata el cabello y protege contra los daños externos, aporta brillo y rizos flexibles. Una cucharada de aceite de oliva, rico en vitamina E, nutre el cabello de la raíz a las puntas y lo hace fuerte y resistente. Y otra de aceite de ricino. Este favorece el crecimiento rápido del cabello y trata la caída. Es muy bueno para eliminar el frizz del cabello hasta por 24 horas. Finalmente agregar un champú suave preferiblemente sin sal y mezclaré todo. Puedes lavar tu cabello dos veces a la semana y notarás resultados muy rápido. Like si te gustó y nos vemos en el próximo video, hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!